¿Hablas tanto del amor? ¿Te has enamorado? ¿Estás enamorado? Sí, me he enamorado varias veces en la vida. ¿Te has enamorado varias veces? ¿Varias veces? ¿Es repetitivo? Sí, uno se enamora... Yo creo que uno cree que el amor... O sea, no es como el COVID, ¿eh? No, no, no. El amor no necesariamente va a ser eterno, ¿no? No sabemos, no tiene que ser eterno, pero creo que... Bueno, eso no lo controla uno, ¿eh? No lo controla uno, pero creo que el corazón tiene la capacidad de enamorarse en muchos momentos de la vida. Y cada vez que uno se enamora es un poco diferente, sabe distinto. No es lo mismo enamorarse cuando uno es un adolescente, que cuando uno es un joven, adulto, que cuando uno es una persona madura, o cuando uno ya es un mayor. Creo que son momentos diferentes y tienen sabores y sensaciones distintas. Y lo he visto en mi propia vida y en la vida de otros que creen que ya, porque tienen más de 60 y punta de años y ya no están viudos o están separados, lo que sea, no pueden volver a encontrar el amor. Y resulta que la vida los sorprende y les presenta nuevamente la oportunidad. Entonces yo creo que es algo que es inherente al ser humano y que siempre va a estar ahí si estamos dispuestos a aceptar. ¿Pero estás enamorado ahora? Estoy muy enamorado. ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? Elisa. ¿Quién es Elisa? Elisa es mi esposa. Elisa. Y es mi amor hace 11 años. Hace 10 estamos juntos y hace 4 nos casamos, 4 años y medio estamos casados. Y es mi musa, además de todo esto. Sí. Por supuesto. De hecho, creo que compusiste una canción inspirada. Sí. Hay una canción muy especial que ahorita la estaban enseñando en las promos. Es una canción que está inspirada en nuestra propia historia, en cómo nos conocimos y cómo yo, que era uno de esos personajes que pensaba que ya el amor no volvía a mí, porque había tenido una serie de desencuentros. Por casualidad era lo que había olvidado. Lo que había olvidado. Lo que había olvidado, pero es tu amor recién, o sea, tu amor de ahora. Sí. Tú, 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 tú. Esta canción habla del momento en que nos conocimos. Yo pensaba que ya no sabía amar, que ya no podía amar, que estaba negado con eso. Y me sorprendí encontrando a una mujer que me hizo recordar que mi corazón todavía podía amar. Y pues me hizo recordar que se siente el nerviosismo que se siente. Qué cosa más hermosa, ¿no? Sí, mira, yo no estaba preparado. El amor se apaga. Claro, el amor se apaga como una vela o se muere como una planta. Sí, tú tienes que estarle echando agüita y nutriéndolo y cuidándolo todos los días. Uno de los errores que uno comete es una cosa que ha aprendido. La rutina, ¿no? Es la rutina y en dar por sentada a esa otra persona. Entonces, esa conquista de la primera vez tiene que seguirse repitiendo de alguna manera de otra relación porque hay que mantener esa llama prendida. Yo conocí a la que hoy es mi esposa en un set haciendo una entrevista. Ella fue a entrevistarme, yo estaba haciendo un lanzamiento. Me enamoré de ella, me encantó su conversación, su figura, su manera de ser. Y la fui conquistando poco a poco y fui recordando cómo antes había enamorado a otras mujeres y cómo esa sensación regresaba a mí, esta vez incluso más poderosa. Ahí empiezas a comparar, porque eso no se crea, ¿eh? Sí. O sea, el amor es complicado. El amor es... Y yo puedo hablar de él porque lo estoy sintiendo ahora también. Pero uno llega, uno no sabe, ni se programa, ni se fuerza, ¿no? No, 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 no. Llega. Eso llega. Y empecé nuevamente con ese proceso de sentir una cantidad de cosas que hace tiempo no sentía, descubrir que había una nueva oportunidad importante y que esta vez era más intenso y más profundo que la vez anterior y que la vez anterior y que la vez anterior. Entonces, de ahí nace esta canción, dice, había olvidado ese nerviosismo que se siente, las cosas que se deben decir, cómo se aproxima uno, cómo conquista uno. Eso era lo que había olvidado. Eso es hermoso. Y lo recordé. Hay algo que recorre contigo, yo siento de todo, yo siento de todo contigo. Pero un poquito aquí ahora. Esta versión especial para el show de Mediodía dice así. ¿Cómo volver a rendirse por una mujer? Ya había olvidado. Lo que se siente enamorarse demasiado. Hacer volar mil mariposas contigo a mi lado. La adrenalina que te da un beso robado. Te había soñado. Yo te conozco de otra vida y te he encontrado. Quiero brindar hoy por cuchillo y que estás a mi lado. Porque tan solo con mirarte recordé lo que había olvidado. Con mirarte recordé lo que había olvidado. Andrés Cepeda, bárbaro ese tipo. ¡Bárbaro ese tipo! ¡Qué grande! Yo lo había olvidado también. Y me refrescaron y lo recordé y de qué forma. Y yo siento porque las canciones a los compositores les permite como jugar un poquito con la realidad, un poquito de ficción, un poquito para construirla. Tocas un punto que es muy cierto y es una canción, normalmente cuenta una historia, pero una historia siempre tiene varios lados, varias versiones. Esta es la versión mía. Por ejemplo, cuando canto una canción de desamor, una de las que más quiero de mi repertorio que se llama Besos Usados, es una canción sobre los celos y sobre la lejanía. Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios, tus besos eternamente, ya serán Besos Usados. Hablo sobre mi versión del asunto. Habría que preguntarle a ella cuál es su versión del asunto. Sí. Y eso es muy interesante porque ahí la realidad se parte. Pero bueno, nos permite hacer eso, la literatura, el cine, la música. El arte tiene esa subjetividad que depende quién la escriba o quién la oiga, qué significado puede tener. Pero eso es lo chévere, eso es lo bonito, que tú puedes verlo de diferentes perspectivas. Sí, eso es. Esa es tu perspectiva de cómo tú lo viste, cómo lo sentiste y lo plasmas así. Ahora, ¿la de ella puede ser distinta o puede ser similar? Porque ahí es donde viene el asunto también del amor, porque son dos personas distintas, por más que se parezcan. Claro, son dos mundos que se encuentran. Y eso es lo que lo hace tan maravilloso. Y por eso también es tan difícil. Son dos maneras de pronto diferentes de ver la vida, que a veces pueden chocar o ser complementarias también. El asunto es buscar como ese punto de equilibrio, ¿no? Exactamente. Y de soltar y alar. De soltar y alar. Sí, saber soltar sobre todo. Saber soltar sobre todo. Y te dejo ir como se evapora el agua. Como va muriendo en el calendario el mes de abril. Yo te dejo ir. Ayer falleció el productor Ad Vitan del show del mediodía. Wow, lo siento mucho. Hicimos un programa, Augusto Guerrero, una persona muy querida. Él mismo decía, el show debe continuar, la vida debe continuar. Y estamos contigo aquí disfrutando estas canciones y se las dedicamos a Augusto allí en el cielo. Permíteme hacer algo, ya que vamos a hacerle un pequeño homenaje a este productor que nos acompaña. Vamos a pasar en vivo donde están sus... Me gusta, quería cantarle un trocito de algo. Ah, pero hermoso. Para recordarlo. Hermoso. Toda la gente que lo quiso y sobre todo su familia. Esto se llama Voy a extrañarte. Vamos, sacamos un pedacito. Voy a extrañarte todo el tiempo Voy a pensarte a cada instante Pues sé que nunca habrá un consuelo Que me aleje de quererte Si he sabido que es amarte Hacerme idea que estás lejos Imposible de alcanzarte Que solo queda tu reflejo Y ya no puedo ni tocarte Voy a extrañarte para siempre Porque jamás podré olvidarte ¡Muy, hermosísima! Voy a tenerte aquí más cerca Como parte de mi vida Y voy a recordarlo todo Aunque se abra más mi herida